Hola, hoy es 27 de febrero del 2015. Bien, continuamos el tema de la prueba de referencia al que me estaba refiriendo en la conferencia de ayer. Retomo el tema porque este es un asunto que no solamente lo podemos aportar en una charla sino en varias sesiones. Para mí es muy importante porque el tema tiene trascendencia entre este sistema penal acusatorio de la ley 906 del 2004 y lo titulamos entonces la prueba de referencia de que trata pues el artículo 437 y siguiente de la ley del código procedimiento sobre las reglas relativas a la prueba de referencia. Bien, los antecedentes jurisprudenciales como les digo yo, los explicaba el día de ayer, la doctrina probable, es decir, tres decisiones de las altas cortes, en este caso la decencia de casación penal de la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable. Hablaba también del precedente judicial, sin embargo, no obstante que el artículo 230 constitucional señala que los jueces solamente están sometidos al imperio de la ley. Sin embargo, los criterios como la doctrina, la jurisprudencia, la equidad son criterios auxiliares. No obstante, pues entonces también conocemos muy bien que las decisiones de las altas cortes obligan como precedente judicial, además porque también los fallos ya de críndole constitucional, pues también de acuerdo con la constitución política señala que son de obligatorio cumplimiento. Para apartarse de ellos existen unos presupuestos y así alusión a la sentencia C-836 del 2001 que declaró la constitucionalidad del artículo 4º de la ley 169 de 1896 que trata pues el asunto de la doctrina probable. Bien, no obstante pues que nuestro sistema jurídico pues no obedece al sistema americano como el que se rige por el común loco. Aquí es continental y por lo tanto entonces está sujeto al principio de legalidad, del principio pues del imperio de la ley, pero insisto de que naturalmente las decisiones de las altas cortes son un punto de referencia frente a los casos que se toman y de hecho las altas cortes decían entre comillas que legignan, así mismo la corte constitucional cuando declaraba un artículo constitucional, una constitucionalidad diferida dándole un ultimátum al Congreso para que se pronunciara en relación sobre esas causales de descalcelación de la ley 906 sobre los términos. Porque de hecho entonces si no se legisla entonces entra a ser efectiva lo que ha manifestado la corte constitucional sobre el término de vencimiento de términos de privación de la libertad. Bueno, ahí se referencia también igualmente a estas sentencias que tengo aquí en relación con el tema de la prueba de referencia. Sin más preámbulos entonces, la erradicación 25-9-20 es la del 21 de febrero del 2007 de Javier Zapata Ortiz, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió este asunto en casación, el caso del Campín, que todos normalmente conocemos el caso como lo que sucedió en el estadio del Campín y allí entonces en esa jurisprudencia pues se dejó un precedente en relación con este tema de la prueba de referencia y también con lo del testigo de acreditación. Yo dije aquí que obviamente que hay que también pronunciarse en relación con otros temas que me parecen importantes que van hilados o van conectos con estas decisiones de la corte, tal vez como el testigo de acreditación, porque lo dije en una ocasión, desafortunadamente a veces en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia hoy día dicen una cosa y mañana como dicen ellos se matiza, es decir cambia la posición o la ajustan. Eso ha sucedido por ejemplo sobre todo con el tema del testigo de acreditación. Algunos jueces consideraron pues que en relación con este tema de la prueba documental, sobre todo la que es pública, que no necesitaba testigo de acreditación y así copiaron al pie de la letra de acuerdo a una providencia del magistrado Julio Enrique Xocha Salamanca que es la erradicación 31049 del 2009. En ella se dijo, en la Corte Suprema en esta sede de casación dijo que no había necesidad de testigo de acreditación para que ingresara al juicio oral el documento público. Normalmente dice el funcionario, ahora es que se presume auténtico. Sí, eso no se debe demostrar en el juicio, su autenticidad porque se presume de acuerdo con el artículo 425 en tratándose de documentos públicos y algunos privados que tengan esa condición. Pero sí se le requiere que entre al juicio cumpliendo con una regla de abducción, de incorporación y de introducción al juicio oral porque de lo contrario entonces daría lugar a la casación por violar el principio, por un error de hecho en cuanto a violar el principio de legalidad. Porque si el funcionario acepta ese medio de prueba que ingrese al juicio sin cumplir con esos parámetros y los requisitos pues entonces incurre en un error de derecho que se puede ir a encasación por violar el principio de legalidad. Lo mismo cuando el funcionario da por hecho o acepta un medio de prueba que no ha cumplido con los requisitos o contrariamente que lo olvida o lo deja a un lado cuando sí ha cumplido con los requisitos. Entonces, frente a esa situación, para ir comprendiendo este asunto está decantado y existe ya ahorita dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que son radicación 41908 del 2014, lo mismo que 4362 del 2014 y allí ya dice la Corte recoge lo que ella ha dicho en la 25.20 del 2007 de que en materia de documentos públicos se requiere o documentos privados o cualquier documento sí se requiere el testigo de acreditación. Además porque el artículo 429 señala que el cual fue reformado por la 1453, ese artículo 429 del Código de Procedimiento Penal señala claramente que el inciso segundo que fue reformado pues por la 1453, la ley 1453 del 2011 artículo 63 cuando dice el documento podría ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física. Ya lo había dicho la sentencia 25.90 del 2007 porque precisamente se demandó en casación fue porque esos videos que ingresaron al juicio se decía por el demandante que requerían de que fueran autenticados o viniesen los que lo habían producido sin embargo, pues esos son documentos que se presumen auténticos pero de todas maneras tienen que ingresar al juicio a través de un testigo de acreditación por el investigador que los recolectó y así dijo entonces la Corte Suprema en la 25.920 pero sorpresa es cuando en la 31049 del 2009 pues dicen que no, que no se requería porque se presumía auténtico no, ya ahorita la posición de la Corte Suprema en la 41908 del 2014 es que requiere el testigo de acreditación y así está establecido pues en la ley es muy clara la armeniótica jurídica no nos da lugar a interpretaciones me pasaba en un juicio porque el fiscal llegó con un documento público y quiso incorporarlo directamente le decía yo, pues hombre, ¿cómo lo va a hacer? ¿con qué testigo de acreditación lo va a incorporar al juicio oral? y entonces el funcionario judicial a cargo decía doctor, es que usted tiene alguna objeción contra ese duda de que ese sea un documento público o va a objetarlo pues de hecho pues no lo iba a objetar pero lo que estaba diciendo es que hay una regla de incorporación de esos documentos de cómo deben entrar al juicio porque ya la Corte Suprema de Justicia dice en ese tema que dice así además de ello, si el órgano de indagación y investigación comparece a la audiencia de juicio oral como testigo de acreditación certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la contradicción en ese evento en ese evento entonces lo que se quiere dar es es el aval de que que es auténtico el documento que ingresa al juicio si, se presume auténtico porque el 425 lo señala de la ley 906 pero igual entonces lo que se quiere es que haya el paso de ingreso de ese documento para que no exista ninguna duda porque cualquier cosa puede pasar en este país de manera pues que entonces lo que dice la Corte Suprema de Justicia ya es para dejar este asunto es que si debe entrar con el testigo de acreditación lo mismo pasa con las apelaciones miren, las apelaciones en el... de las apelaciones se dijo inicialmente la sentencia 37.298 del 2011 negaba que no se podía apelar en audiencia preparatoria no se podía apelar de lo que se decretara solamente de lo que se rechazaba es decir el juez rechazaba algún elemento material de prueba que iba a entrar a la juicia entonces contra ese caía el recurso de apelación pero eso no cabiera contra lo que se decretaba eso lo decía pues esa sentencia posteriormente en una posición del doctor Bustos Ramírez dice que es radicado 36.562 del 2012 que es una sentencia muy importante porque también trata el tema de lo... para qué es la audiencia preparatoria en esa providencia se dijo que es... cabe la apelación en relación pues con lo que con lo que se decreta también no solamente con lo que se rechaza sino con lo que se decreta de manera que entonces en estos momentos cabe la apelación en esa audiencia preparatoria para que se surta la alzada en relación con lo que también se decreta y lo confirma la sentencia 4106 del 2013 del también magistrado doctor José Luis Bustos Ramírez y ratifica que es cierta efectivamente cabe la posibilidad de que se interpongan los recursos lo que pasa es que ya ahora matizado a la corte suprema de justicia y ha dicho que no cabe la apelación durante el desarrollo del juicio oral si se quiere volver a discutir lo que ya fue resuelto en la audiencia preparatoria en la audiencia preparatoria ya fue resuelto el asunto y ya quiere revivirse en el juicio oral allí allí entonces si le cabe y le asiste razón a la corte suprema al decir que no cabe la apelación de algo que ya fue discutido y resuelto en la audiencia preparatoria tampoco cabe la apelación en asuntos por ejemplo sobre objeciones o contra interrogatorios porque si no se volvería esto un problema en el juicio oral y mire usted la sentencia sobre la prueba de refutación que es la 43749 de 2014 componencia del doctor Eugenio Fernández Carguillera allí justamente vuelve a tocar el tema de por qué no cabe la apelación cuando el juez resuelve el tema de la prueba de refutación porque entonces dice que realmente se volvería esto entonces una talanquera de tener que parar el juicio para volver otra vez a parar pues el por un recurso de apelación entonces no está no está claro de algunos funcionarios excusemos la expresión pero toman decisiones que no están ajustadas a las decisiones de las altas cortes suprema de justicia que son las que orientan y que son de obligatorio cumplimiento ¿cómo va a apartarse de una decisión en ese sentido? pues es decir está violando el debido proceso recordemos que el funcionario puede cometer violación al debido proceso y suele pasar por ejemplo cuando se llega a audiencia preparatoria sin haber asistido a la audiencia sin haber hecho audiencia de acusación cuando se hace una audiencia de imputación de cargos por ejemplo sin asistencia del defensor cuando se llega al juicio es una audiencia preparatoria es decir hay una preclusión de los actos procesales como tal entonces eso generaría una violación al debido proceso no así la violación al debido proceso probatorio que es una situación diferente al debido proceso probatorio puede estar pasando cuando el funcionario decreta en un determinado momento algo que dejó de hacerlo en la preparatoria o que ya se sale de su contexto entonces eso ya estaría quebrantando principios fundamentales pero bueno explicado ese asunto volvamos entonces al tema de la prueba de referencia la sentencia 25.920 ya empezó a clarificar y aquí tocó un tema en relación con el asunto de la prueba pericial porque se decía que era que los médicos cuando se apoyaban en el resumen que aparece en una historia clínica entonces es considerado eso una prueba de referencia pues la corte dice que no porque obviamente que el perito técnico pericial en este caso cuando hace una evaluación de la situación que se le presenta lo hace es con fundamento precisamente en una historia clínica de un galeno que le ha dejado consignado algunos datos allí eso no es una prueba de referencia porque no puede decirme que es que me estoy refiriendo de lo que dijo otro funcionario de un galeno sino que él está tomando la decisión con base en eso bajo el principio de confianza y hace su informe mire esta situación porque el perito rinde el informe de acuerdo con el 415 pero ese informe no sirve de prueba para el juicio ese sí ese informe pericial que debe entregarse incluso hasta 5 días antes del juicio es para que la contraparte pueda contrainterrogar ya en el juicio el desarrollo del juicio oral al perito solamente es prueba como tal lo que entre al juicio bajo el principio de mediación el perito entonces va a contestar o se va a ceñir al informe pericial que dio por ejemplo un examen de sociología entonces él se hace referencia a la anamesis a la valoración clínica de la persona que está revisando y él funciona el perito forense en este caso el técnico como prueba técnica pericial no sobre los hechos que haya tenido conocimiento directo él es un testigo pero en relación con lo que es materia y objeto de análisis entonces la corte si en ese sentido ha hecho una explicación muy detallada que el funcionario como tal hace una valoración de esa persona que está siendo sometida a un examen ahora queda decantado entonces que realmente pues los exámenes que hace el médico el perito forense pues no es una prueba de referencia no lo es ya lo dijo la sentencia 25.920 del 2007 miremos aquí entonces otras sentencias de la corte suprema de justicia y hacía referencia el día de ayer a la sentencia posteriormente del 27 la erradicación 27.477 del 2008 componencia del doctor Augusto Ibañez esa providencia surge en el mes de marzo del 2008 y es un asunto del caso lo denomino caso concel porque así es que sale procesada esta persona que sale absuelto por el tribunal y la corte suprema de justicia cuando revisa el caso entonces casa la sentencia absolutoria y termina condenando a torcel un caso de confusión una exigencia que se le había hecho a una persona que vino de Estados Unidos para reactivar su pensión le hicieron ese constriñimiento y entonces la persona no se localizó y ya él tuvo que desplazarse y se perdió el rastro de acuerdo con el artículo 438 de la ley 906 que señala que ante esa indisponibilidad y como está redactado pues el artículo 438 en su literal dice que evento similar ese evento similar entonces lo ocurrió la corte suprema de justicia y dice que la no localización por x porque voluntariamente se fue esa persona o porque ya no lo pueden localizar esas se asimilan a los mismos casos del artículo 438 luego entonces entraron al juicio los investigadores que habían hecho la captura de la persona al momento en que le entregaban 20 mil pesos esto sucede posteriormente a la a la exigencia que le habían hecho de 160 mil pesos y que ya los había entregado pero después entonces cuando ya le van a hacer entrega de 20 mil pesos al procesado entonces lo capturan y los judicializan los investigadores entonces entran como prueba de referencia de la entrevista que le han tomado al señor quien no estaba disponible en el juicio entonces prueba de referencia en relación con esos hechos que tuvieron conocimiento de tercera persona en este caso de la víctima pero además se confluyen dos situaciones otra situación y es la de que ellos tienen conocimiento personal de acuerdo como dice el 402 de la ley 906 sobre qué sobre la entrega de los 20 mil pesos que era la misma consecución del delito entonces como ante esa situación y además porque también fueron a la juicio una funcionaria del seguro social y también se introdujo a través del testigo de acreditación la denuncia que había estado o la queja que había formulado la persona entonces al hacer la sana crítica y el conjunto probatorio resulta la corte de suprima casando la sentencia y condenan o el tribunal lo haya absuelto y el juzgado en primera instancia lo haya condenado y entonces queda en firme la condena contra este señor Tomcel por el delito de confusión toda vez que la corte estima pues los aspectos relevantes como son sobre la prueba de referencia como son noción admisibilidad y valoración allí se sentaron esos se sentaron ya las bases de lo que ya había dicho también la 25 920 del 2007 sobre la prueba de referencia entonces la corte ya empieza a darle otra luz a este a esta figura de la prueba de referencia y que como tal entonces si bien es cierto que tiene una tarifa negativa porque el artículo 381 señala que no solamente se puede condenar con fundamento pues exclusivamente en prueba de referencia lo mismo en el artículo 379 sobre el principio de inmediación dice que la prueba de referencia es admisible excepcionalmente aquí hay que hacer énfasis de que esa prueba de referencia de acuerdo con el 441 dice podrá cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio probatorio en los mismos en los mismos términos que la prueba testimonial y aquí hago aclaración de lo siguiente la corte suprema dice bueno esa prueba de referencia pues tiene esa tarifa negativa para condenar que es cierto pero sirve como prueba iniciaria para otros actos cuando se están en desarrollo los actos de investigación por ejemplo para la imposición de medidas de aseguramiento cabría y daría lugar de que no está excluido este principio de que solamente para condenar es que la prueba de referencia no es tiene esa valor suasorio menguado es un valor suasorio que no tiene la firmeza para entrar a condenar por eso es que es reducida y tiene un valor suasorio en el que hay que valorarlo muy bien con el conjunto del probatorio que exista dentro del proceso para poder entonces imponer una sentencia condenatoria así por ejemplo quedamos entonces de que la noción lo que es la noción lo que es la misilidad ahora en cuanto a la misilidad les decía el día de ayer que la corte suprema de justicia en esta sentencia justamente la 27 477 pues señaló que paralelo pues a la a que exista una indisponibilidad de ese testigo que tuvo conocimiento directo y que no va a poder asistir al juicio por alguna de las razones del 438 entonces además de eso pues tiene que el juez valorar sobre la admisión de la prueba y tiene que decretarla de acuerdo a los principios que la orientan como son pertinencia como son admisibilidad conducencia etcétera es decir legalmente tiene que ordenarse para poder que ingrese el juicio y ese es ahí el gran problema de pronto la equivocación que existe porque normalmente en la audiencia preparatoria es que se hila delgado en cuanto a que el fiscal por ejemplo dice yo voy a llevar a la a la a la mamá y a la hija que en un caso de delito sexual además de eso descubrió el fiscal ya en la acusación la entrevista que le habían hecho a la menor y vamos aquí a mirar puntualmente el caso el caso Miguel Parra de aquí de Cali radicación 29 609 2008 de componencia del doctor Xocha Salamanca una interesante providencia de un caso aquí del tribunal de Cali el tribunal de Cali absolvió de unos cargos por delitos de acceso carnal resulta aquí que en esta situación que se plantea es que un señor accede carnalmente a una a una niña y resulta pues entonces procesado el señor era el cuñado de la de la mamá de la niña estaba casado con la hermana resulta de que la captura de esta persona generó toda clase de inconformidad y se generó una situación allí en la familia que eso hizo que posteriormente la mamá y la hija no fueran al juicio oral para exponerla para dar el conocimiento directo de los hechos entonces la fiscalía lo había advertido en la preparatoria y entonces se decretó por parte del juez ya posteriormente en el juicio oral se dice que la madre y la niña no van a entrar al juicio a rendir su testimonio luego entonces el investigador que tenía conocimiento de las razones por las cuales no iba a llevar la mamá a la menor además de eso tenía con él la introducción pues al juicio oral de lo que fue la entrevista o que fue el motivo de la noticia criminis con la entrevista de la menor pues ingresó al juicio se permitió que entrara como prueba de referencia el testimonio del policial desde el investigador y él tuvo esa doble conectación es decir tuvo la connotación de que había participado pues en la entrevista y tuvo conocimiento en relación con lo que la niña dijo además de eso el investigador también tenía conocimiento en relación con los motivos por los cuales la mamá no iba a presentarse con la menor al juicio eso esa era la argumentación como tal o sea tenía conocimiento directo sobre las razones por las cuales no iba a presentarse al juicio luego tenía esa doble connotación una en tanto a la prueba de referencia de lo que había dicho la menor en su entrevista y que ingresó al juicio una vez entra al juicio se lee por el investigador lo que dijo la menor y eso es para dar lugar a la contradicción de la defensa en este caso es decir para contrainterrogar para ejercer su derecho el principio vacilar uno de los principios que es el derecho de contradicción allí entonces la corte suprema de justicia toma la casa de la sentencia revoca pues la absolución de la cual haya tomado la determinación en el tribunal de Cali y confirma la sentencia condenatoria en este caso del juzgado 14 penal de circuito de Cali en contra de este señor esa providencia 29609 del 2008 del del doctor Julio Enrique Xochas Salamanca es supremamente importante en el tema pues de en el tema no solamente de la prueba de referencia sino de la prueba pericial porque aquí se discutía entonces que también el el casacionista decía que el perito psiquiatra no puede tomarse como una prueba testimonial ya que se limita a explicar la ciencia de la valoración psicológica de la fundida en la cual concluye el perito concluía existe coherencia en el relato de la menor pero tal dictamen en sí mismo dado que la persona en relación con la que se practicó no declaró en juicio es insuficiente para suministrar al juez el conocimiento que la ley exige sobre la ocurrencia del hecho es cierto que el perito psiquiatra pues que rinde ese dictamen estaría huérfano si no es porque entró entonces como prueba de referencia lo que el investigador llevó al juicio es decir solamente el perito psiquiatra en este caso no le daría bases suficientes al juez para entrar a condenar de no ser que hubiese ingresado el investigador para que como prueba de referencia entrara a la entrevista y lo que tuvo conocimiento directo ese investigador toda vez que no fue la mamá ni la menor de la ni la menor y dice la corte en esta sentencia 29.609 es indiscutible que el testimonio del agente investigador constituye prueba de referencia porque no presenció los hechos sino que narró la versión que acerca de lo acaecido le suministró la ofendida la cual por no haber sido controvertida en el debate oral legalmente no constituye medio de prueba suficiente para condenar al procesado la fiscalía no allegó elemento de convicción que justifique la no recepción en el juicio del testimonio de la ofendida es decir no acreditó alguno de los aspectos contemplados en el artículo 438 para que el juzgador emita la prueba de referencia como medio para adquirir conocimiento en grado de certeza de todos y cada uno de los elementos del delito bueno aquí la en este caso pues el caso el caso Parra que estoy haciendo referencia la 29 609 voy a retificarles voy a retificarles la decisión de la de la de la Corte Suprema de Justicia fue casar la sentencia impugnada dictada el 30 de noviembre del 2007 por la sala penal del tribunal de Cali mediante la cual absolvió a Miguel Parra confirmó entonces la sentencia del juzgado si es cierto me dio como dar me dio como dar a entender que no la hubiera casado pero si la Corte Suprema de Justicia en este caso entonces consideró que dentro de esa sana crítica dentro de esa razón de persuasión que le asiste al juez confluyó no solamente lo que el investigador llevó al juicio como prueba de referencia que fue la entrevista a la menor la cual fue leída y se ejerció el derecho de contradicción pero además de eso entonces estaba el perito el perito psiquiatra estaba también pues otros medios probatorios que coayudaron a tomar la decisión del juzgador en primera instancia lo cual pues no constituía entonces la prueba la tarifa negativa de lo que es la prueba de referencia porque confluían entonces otros elementos materiales de conocimiento que le permitieron al juez tomar esa decisión quizás una providencia que nos puede ubicar en el caso en el caso contrario es decir que terminó la corte suprema cazando a favor y absolviendo este es este caso de Walter Enrique el caso yo le llamo la miscelánea en Bogotá donde un señor llegó a una miscelánea y le dispara con arma de fuego produciéndole causándole la muerte a una persona allí y huye del lugar pero después es capturado resulta de que en este caso la sentencia en la casación es la erradicación 38 773 del 2013 componencia de la doctora María del Rosario González Muñoz ella en esa providencia muy interesante por cierto pues se hizo el análisis en relación pues con lo del tema de la prueba de referencia y aquí pues lo contrario es que quedó huéfano en el juicio oral solamente se soportó la sentencia fue con base en unas pruebas de referencia toda vez que los testigos que estaban allí citados estaban amenazados y ellos no comparecen al juicio y resulta pues de que bajo esas circunstancias entonces entró el investigador que había tomado las entrevistas de estos testigos que si habían tenido conocimiento directo pero quedó huérfano porque también se analizó aquí en esta providencia el tema del reconocimiento fotográfico allí en esta sentencia de casación se explicó que pues era también como prueba de referencia cuando el investigador entra y se incorpora ese reconocimiento fotográfico que se había hecho el policial como tal suma es otra prueba de referencia respecto de que él da fe es que si la persona reconoció a Fulano y tal pero eso queda solamente como prueba de referencia entonces entraron las entrevistas como prueba de referencia a través del investigador lo mismo que el reconocimiento fotográfico pero no quedó huérfano de otros elementos materiales de prueba y por lo tanto entonces la sentencia la la corte suprema caza y termina pues entonces absolviendo o confirmando la absolutoria de este señor en el caso que yo le llamo Walter de la miseránea en Bogotá esa providencia después encuentro también otra decisión de la la misma magistrada que es la 40 702 de 2013 y es un caso de Caloto ahí en caso de Caloto también procesan a una persona en este caso la magistrada caza a favor también del caso Héctor Correa se llama así porque el tema que se discute allí es el testigo de referencia y aquí también entonces es necesario revisar tal como se hizo con la sentencia erradicación 37 94 del 2014 sobre el tema del testigo de referencia no hablamos ya del tema de la prueba de referencia sino del testigo de referencia y la corte la corte suprema de justicia señala unas pautas en cuanto a ese testimonio de referencia y mire por ejemplo los requisitos que se necesitan para cuando hablemos de un testimonio de referencia primero que haya tenido conocimiento directo o sea que sea un que sea un testigo de referencia de primer grado entendido como tal quien sostiene en la declaración que lo narrado lo escuchó directamente de alguien que si tuvo conocimiento directo o inmediatamente después de los hechos es decir ahí es en contraste con el testigo de segundo grado resulta que eso tiene una secuencia el testigo de primer grado es aquel que escuchó de quien si tuvo conocimiento directo y fíjense que este caso yo lo hago hago alusión al testimonio de referencia y lo hice en una exposición en una videoconferencia sobre la sentencia 37 924 del 2014 en donde es magistrado oponente el doctor Castro Fernando y es el caso de la muerte de Galán donde está involucrado un miembro del ejército que estaba retirado y quien resultó involucrado y de como entonces uno de los testigos claves estaba preso en la picota dos hermanos que habían participado en el asesinato como autores materiales de la muerte de Galán y de como un testigo allí sirvió como testigo de referencia porque uno de los que estaba allí detenido con él que después lo mataron y que si había sido el autor material en la muerte de Galán le había hecho el comentario le había referido de que el oficial había tenido participación en este caso una providencia muy interesante que trabaja el tema del testigo de referencia ahora dice por ejemplo la corte en este caso en la ponencia pues de la en la providencia 40702 del 2013 de la doctora González que en segundo término es preciso que el testigo de oídas señale cuál es la fuente de su conocimiento esto es que el testigo directo al testigo directo del de quien recibió o escuchó la respectiva información tiene que identificarlo con nombre y apellidos o con señales particulares que permitan individualizarlo condición que resulta sustancial de una parte para que en el curso del proceso el funcionario intente por todos los medios legales que este asista a declarar acerca del conocimiento personal ahora en un tercer punto dice en tercer lugar es imperioso establecer las condiciones en que el testigo directo transmitió los datos a quien después va a dar referencia a esas circunstancias de manera que sea posible evidenciar que lo referido de modo indirecto por el declarante es audito es trasunto fiel de la información vertida a este por el conocente directo y cuarto importante punto es fundamental para otorgar poder su asorio a la especie de prueba en comento la confluencia de otros medios de persuasión así sean indiciarios con capacidad de reforzar las testaciones del testigo de oídas pues valoradas en conjunto pueden suministrar elementos aptos para acreditar que lo referido al testigo indirecto se le transmitió en la forma como este lo señaló y fue efectivamente el suceso debatido o el que el suceso debatido ocurrió de conformidad con esa narración dice huérfano de estos medios probatorios que lo confirmen y robustezcan en cualquier caso carece de eficacia suficiente para desvirtuar la presunción constitucional y legal de inocencia los presupuestos de alusión surgen a partir de los propios criterios de la sana crítica que deben considerarse cuando se asume la tarea de apreciación de las pruebas en particular de las reglas de la experiencia como aquellas en una cual a medida que un relato va transmitiéndose de persona en persona generalmente el mismo progresivamente se le suman detalles que terminan distorsionándolo sustancialmente el original convirtiéndose en un rumor público cuya principal característica como se ha dicho por la doctrina precisamente consiste en que no puede comprobarse la fuente de donde proviene y que conlleva a la configuración de un falso raciocinio es un error de hecho causal de casación del artículo 181 entonces es importante que en relación con este tema pues abordar estas sentencias de la corte de suprema de justicia en cuanto al tema de la prueba de referencia pero mire como también se analiza el asunto del testigo de referencia que es importante establecérselo aquí en los mismos juicios porque si esa persona que llega al juicio de como fue que él tuvo conocimiento de otra persona que si tuvo conocimiento personal recordemos que en este sistema la pieza más importante creo yo es el testigo el testigo que llegue al juicio es el testigo que ha tenido conocimiento personal pero de todas maneras pueden entrar de esta forma como prueba de referencia y mire que así ha sucedido en las respectivas providencias que he mencionado en las que la corte suprema de justicia o bien caza favoreciendo o puede cazar confirmando o contrariamente puede ser sosteniendo la decisión en contra de esa persona hay otra providencia que se me escapaba aquí que es la 26 411 del 2007 con ponencia del doctor Alfredo Gómez Quintero y es una providencia que quizás pues se hace alusión a ella en unos temas como los como los los siguientes el testigo de referencia se habla del testigo común el testigo renuente porque aquí en este caso también se aborda el tema de la sana crítica y en cuanto al tema de la sana crítica pues se recuerda a una sentencia de la misma corte suprema de justicia que es la 24468 del 2006 del doctor Jaime Lózman Atujillo y esa esa providencia es muy importante en cuanto al tema del tema de la satna crítica y de la persuasión racional los criterios que se deben de tener en cuenta por el fallador al momento en que entra pues a evaluar todos los aspectos importantes en el tema de la sentencia que va a dictar de acuerdo con los presupuestos de los artículos 380 y siguientes del código de procedimiento penal aquí en esta providencia se habla pues también de un caso donde la víctima en juicio oral no quiso hablar sobre el tema por lo tanto se le hizo leer la entrevista allí entonces se rescata la situación en la que mire de cómo llegó al juicio y entonces es el testigo renuente aquel testigo que por miedo o por cualquier equis razón no quiera ya declarar en el mismo juicio oral entonces se le hizo leer su entrevista y de esa manera ingresó entonces al compendio probatorio bajo el principio de mediación para que se ejerciera el derecho de contradicción de las partes es muy importante el testigo renuente y aquí en esta misma provincia también se hablaba del testigo común el testigo común es aquel que usualmente pide la fiscalía y la misma defensa y que lo quiere llevar al juicio recientemente en una jurisprudencia que es del año 2014 pues la corte dijo claramente que pues tiene que darse las razones de pertinencia y conducencia de por qué ese testigo que lo va a llevar la fiscalía lo quiere también la defensa llevarlo al juicio y da las razones por las cuales quiere llevarse también como un testigo común y es que aquí suele pasar muchas veces que en desarrollo del juicio oral el fiscal renuncia al testigo y eso es lo que se reclamaba en esta provincia porque el testigo a última hora la la fiscalía desistió de él y había sido solicitado como testigo común común también para la defensa y la defensa reclamaba que en ese evento la persona ya no se pudo localizar para el juicio porque él estaba era detenido entonces el día que lo llevaron al juicio ahora le estaba en la práctica de las curas de la fiscalía y entonces el fiscal le dijo no pero el juez tomó la decisión como renunció a él la fiscalía entonces el juez dijo bueno listo pues entonces traigámoslo en su oportunidad para que cuando le toque el turno a la defensa y resulta de que el señor lo devolvieron a la cárcel y después él se fugó o salió de libertad no recuerdo bien pero cuando ya lo quiso traer la defensa como testigo común entonces ya no lo localizó y él él alegaba allí o alegó que era pieza importante para su teoría del caso pero resulta de que allí no hay culpa de nadie porque lamentablemente pues la persona se había se había se había fugado que era que lo que recomendó la corte suprema de justicia allí dice en ese evento dar a la urgencia pues era era importante que hubiera entrado ese testigo a declarar como testigo para la defensa no importa que estuviese ya en desarrollo apenas en el en la práctica de pruebas de la fiscalía pues escuchen ese testigo testimonio una forma práctica de resolver el asunto era pues que se escuchara ese testimonio de que lo que requería también testigo común para la defensa y permitirle el ejercicio del contradictorio y después entonces si siguiera la misma fiscalía con el desarrollo de la práctica de las pruebas que tenía allí entonces allí se formó esa situación ese testigo pues testigo común ahora decía el testigo renuente entonces el testigo renuente entra a juicio y como no quiere declarar pues entonces le pueden hacer leerlo de la entrevista para que entre entonces en desarrollo pues de ese contra interrogatorio del juicio y lo que él dice allí ya es una extensión de esa declaración hay que recordar acá que las entrevistas de acuerdo al 347 de la ley 906 tienen dos finalidades una es para refrescar memoria y otra es para impunar credibilidad de acuerdo con lo que dice el artículo 403 también del código cuando dice para impunar credibilidad en su número era el cuarto las manifestaciones anteriores pero como tal entonces esas entrevistas no son medio de prueba no van a ingresar al juicio sino a través y por conducto de quien va a llegar a sentarse allá a declarar entonces ya está también muy clarificado de que esas entrevistas no tienen ningún valor probatorio y que ellas solamente en el juicio cuando se utilizan ya sea para refrescar memoria o para impunarle la credibilidad ahora mire que pasa que muchas veces entonces como en este caso pasa de que entró al juicio pues entonces esta persona y se muestra renuente a declarar o pasa también que se contradice o perdón se retrata el testigo que se retrata de lo que había dicho en esa entrevista y entonces allí pues sale a rescatarse esa esa entrevista que hizo él antes del juicio ¿para qué? pues para que entre al juicio como una ampliación de ese testimonio y tenga el cariz tenga el valor para que puedas ser evaluado por parte del funcionario judicial el funcionario entonces hará pues de acuerdo a la sana crítica las apreciaciones de acuerdo a las reglas de la experiencia de la lógica de las ciencias para determinar entonces hasta donde ese testigo renuente en este caso no el testigo renuente sino el testigo que ya se retrata entonces a ver cuál es el valor de prueba que le va a dar allá en desarrollo del juicio oral fíjese que es que el tema es muy importante en desarrollo de este tema básico y pilar de la prueba de referencia esta providencia que acabo de citar pues es muy rica en su contenido por lo que expone allí que trae en apolación el doctor Gómez Quintero por la por la cuestión en relación con los medios de conocimiento y los actos de investigación de lo que yo llamé en otra conferencia de acuerdo a un libro de la dualidad de la prueba del doctor Eric Lorenzo Sarmiento que ese tratadista pues habla de la dicotomía de la prueba y decíamos que lo dicen que los actos de indagación y de investigación acá antes de ingresar al juicio oral no tienen esa dicotomía o doble evaluación porque debe cumplirse de acuerdo a los principios de inmediación de contradicción y de publicidad en el juicio oral para que el juez entre dentro de su cartera dentro de su de su compendio procesal probatorio de conformidad con el principio de inmediación del artículo 379 a evaluar todo aquello que está que se le discute en el juicio oral dentro de la controversia en su presencia entonces dice por ejemplo el doctor Gómez Quintero para rescatar una parte importante sobre este tema que a la luz de los artículos 382 y 379 del Código de Procedimiento Penal en concordancia y de conformidad con las técnicas de indagación e investigación los elementos materiales de prueba y evidencia física que recauden quienes fungen como órganos de indagación e investigación son medios de conocimiento y tienen vocación probatoria siempre que su abducción al proceso penal se haga respetando los principios rectores y las garantías procesales y constitucionales los medios de conocimiento en actos de investigación e indagación de investigación técnica científica como las experticias entrevistas reconocimientos declaraciones eventuales de testigos interrogatorios iniciados informes de investigación de campo de reconocimiento fotográfico huellas manchas residuos vestigios armas dineros mensajes de datos textos manuscritos mecanografiados y grabaciones fonotípicas videos etcétera del artículo 275 son evidencia probatónia del proceso cuando son presentados ante el juez de la audiencia del judicial por el sujeto procesal a través del testigo de acreditación que es la fuente indirecta del conocimiento de los hechos que es el responsable de la recolección el aseguramiento y la custodia de la evidencia de tal suerte que entonces retomando el tema sobre la prueba documental pública auténtica pública privada pues con más razón pues todo requiere del testigo de acreditación para que entre al juicio oral y pueda ser evaluado por el juez en su determinado momento el sistema ha permitido desarrollar o decantar algunos aspectos importantes en que nuestra codificación procesal penal pues es novedosa y solamente en desarrollo de ese devenir que se da al interior de los estados judiciales es que resulta importante el desarrollo de la jurisprudencia porque al principio cuando entramos por lo menos los que estuvimos en el año 2006 cuando fui defensor público para el programa de la ley 906 al principio esto era un caos todo era oscuridad no había ninguna decisión al respecto por la cual se pudieran seguir los funcionarios al principio y casi que hasta ahora pues también mire usted el tema de la prueba de refutación la sentencia 43 749 penas del 2014 es la que vino a recoger todo este tema de la prueba de refutación que solamente habla un artículo de la ley 906 que es el artículo 362 porque el 362 dice el juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba en todo caso la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego por la fiscalía aquí entonces sobre este tema de la prueba de referencia ya para complementar estos 4 o 5 minuticos que me quedan el artículo 441 sobre la prueba de referencia señala entonces que igual de igual manera cabe la posibilidad de de oponerse a esa prueba de referencia igual que el testimonio dice el artículo 441 podrá cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio probatorio en los términos que la prueba en los mismos términos que la prueba testimonial y aquí me refiero a la prueba de refutación porque en desarrollo de ese juicio oral pasan situaciones muy particulares y yo exponía el caso que me está sucediendo porque se trata de la la noticia críminis la denunciante en un caso que pues estoy llevando en la audiencia preparatoria el funcionario de la fiscalía no dijo que iba a introducir esa denuncia como documento público como tal con alguno de los investigadores de campo que hicieron las dirigencias entonces después se dice incluso que va a llevar a juicio solamente una funcionaria de psicóloga del CTI que hizo unas entrevistas pero entonces ya al momento en que llegamos al juicio oral en pleno juicio oral en segunda sesión se da esta situación particular y es que entonces aparece la fiscal en ese momento diciendo el fiscal dice el investigador no pudo localizar a la denunciante y como tal entonces yo quiero hacerla valer como prueba de referencia y entonces en ese caso se se llama para que venga a declarar al juicio oral una funcionaria que había recibido la denuncia la que recepcionó la denuncia entonces me dan la palabra antes de esa situación obviamente el juzgado me opongo porque pues le digo bueno pero como va a entrar como prueba de referencia si la denunciante no pudo venir y no lo no lo dejó claro en la audiencia preparatoria ni tampoco se dejó claro que la que la funcionaria que había recepcionado la denuncia podía llegar a juicio como testigo de referencia introduciendo como testigo de acreditación y a la vez pues como como testigo de referencia en cuanto al contenido de la denuncia y entonces el funcionario encargado pues de la audiencia acepta en ese momento cuando contraviniendo el debido proceso porque y el debido proceso probatorio porque la audiencia preparatoria eso jamás había quedado en esas condiciones entró al juicio entonces la funcionaria a hacer referencia al documento que había la denuncia la noticia de crímenes que había recepcionado y allí entonces permitió el funcionario leer íntegramente la denuncia y eso hace pensar de que incluso hacer interrogatorios acerca de la condición de las de su sanidad mental de la persona que le estaba recibiendo la la denuncia completamente quebrantando todo el debido proceso probatorio además porque cuando levanto la mano para interponer el recurso de apelación en contra de esa decisión que estaba tomando allí apenas informa el funcionario que no que no era procedente que no en el registro pero como va a ser procedente la apelación en ese caso algo que no se había debatido en la preparatoria si cabía la apelación además porque estaba tomando una decisión ahora si es asiento es para que me permite la palabra a mi para que me pronuncia en relación con ello pues era obvio que que entonces al tomar la decisión debió haber permitido la posibilidad de la apelación porque irregularmente entró al compendio probatorio y contamina su psiquis con un medio de prueba que no cumplió con las reglas de aducción de la prueba porque nunca se había solicitado por la fiscalía primero que entrara con un testigo de acreditación de la denuncia y si en caso tal de que no fuera posible localizar a la denunciante que debió haber quedado por lo menos informada la preparatoria entonces con quien iba a entrar como prueba de referencia esa denuncia bueno eso es importante dejarlo así muchas gracias seguimos en otra secuencia gracias gracias